Atención El Dampoli tocando para atrás Viene la toca El centro largo para que viene para Irwin Lozano Pisa el logro a filtrar entre los dos centrales Viene Lozano, aguanta Lozano, viene el disparo gol Gol, el segundo palo El Chucky Lozano Aguanta muy bien, excelentísimo Pase por medio Del medio centro Que viene cayendo hasta el final del Casi casi que a la área chica Irwin Lozano aguanta muy muy bien Este, aguanta muy bien En vez de decidir por la fácil De tirar el primer palo, decide tirar el segundo palo Aquí podemos observar El excelente pase que le ponen Se le resbala ahí al defensa Y Irwin decide aguantar muy bien Y la pone imparable al palo lejano Para el portero La verdad que muy buen gol de Irwin Lozano Está recuperando ese toque, esa magia que tenía Esta excelente definición Y nada, pues esperamos que así reaccione En la selección Los invitamos a que se suscriban y le den like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!